En la escuela te han enseñado y te están enseñando matemática. Una de las cosas más útiles y prácticas de la matemática es la regla de tres. Y la regla de tres puedes aplicarla en todos los ámbitos de tu vida, en los problemas de la escuela, en los problemas del trabajo, en los problemas amorosos, en todo. Hoy te voy a enseñar una regla de tres súper práctica. Si tienes un problema de relaciones, de amor, que no puedes resolver, aquí va a estar tu respuesta. Atención. Si te busca, le gustas. Ahora. Si no te busca, ¿quién sabe? Vamos a despejar X. Vamos. X es igual. Estas dos se multiplican. Regla de tres. Si no te busca, por le gustas. Dividido entre si te busca. Y ahora, ¿qué? Eliminamos las que son iguales arriba y abajo. Eliminamos sí, con sí, no, no está abajo. T, te, o. Y busca también. X es igual a, no le gustas. No le gustas. Esa es la respuesta final. Si no te gusta, es X. No le gustas. No busques más explicaciones. No te atomentes. Y sigue tu camino. Hay muchas oportunidades. No pierdas tiempo. Y aplica la matemática. Música Música Gracias por ver el video.